La verdad es que nosotros desde que nos convocaron para estas funciones, que fue más o menos en marzo creo, ya empezamos a trabajar, a reunirnos, para ver un poco, hacer un análisis de la situación. Yo, si bien yo trabajo en el hospital, yo ya estaba, ya estuve en la función. Así que bueno, empezamos a armar, a ver cómo podíamos empezar a trabajar. Empezamos a tener reuniones con los servicios, con profesionales que habían estado antes, que por algún motivo se fueron para ver si los podíamos volver a reclutar. Y bueno, recién con la parte administrativa cuando asumí, digamos, toda la parte contable, que estoy todavía tratando de ponerme en órbita con eso. Pero bueno, trabajando un montón, la verdad trabajando un montón. ¿Les ha tocado un contexto difícil en lo económico? Sí. Y bueno, con necesidades que venían ya de años anteriores. Sí, un contexto difícil, distinto al que me tocó a mí en su momento. Y bueno, yo en realidad, desde que entré a trabajar, cumplí funciones de administradora, ya con el SAMCO. Así que, si tengo que comparar, sí, es difícil. Viví un montón de cosas, digamos, pero ahora está complicado. Más allá de la parte económica que sirve, por supuesto, para hablar de todo lo que se maneja en el hospital, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel social. ¿Cómo ves esta gestión o cómo arranca esta gestión en cuanto a profesionales, que es una necesidad que hace años está en San Cristóbal? Infraestructura, hablando del tema del techo, que todavía no hay plazos, por ahí no se sabe mucho, esto corresponde ya a otra área. Ah, sí, a obras públicas. Claro. Y también un poco la parte ambulatoria, la parte de urgencias, la demanda. ¿Qué cambios ves o cómo se ha trabajado desde marzo? Respecto a lo económico, digamos, nosotros estamos trabajando en equipo, tanto con la coordinadora del departamento, que es Karina Duto, como con el senador, con el diputado, y obviamente con los funcionarios del Ministerio de Salud, y están atendiendo, la verdad, todos los pedidos que estamos haciendo, por lo menos desde que yo asumí, y bueno, la verdad que en ese sentido tenemos buenas respuestas. Armando, bueno, me imagino adaptándote un poco a este negocio también. Sí, 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 pero la verdad que bastante bien, se trabaja en equipo, la verdad que estoy muy contento, como se viene trabajando, y sí, con respecto a lo que es personal, la verdad que médicos, bueno, estamos reclutando médicos que se habían ido, estamos volviendo a charlar con ellos para que se reincorporan nuevamente, lo que hablamos de la guardia también, de 60 pacientes que se tenían más o menos en promedio al doble que se está viendo hoy, obviamente da una espera de a veces 40 minutos, una hora, porque no solamente es la demanda espontánea, sino que también tenés la emergencia, la urgencia, todo, suma para un solo médico. Lo que empezamos a hacer es implementar las guardias de 12 horas, para que un solo médico no esté las 24 horas, porque realmente llega un punto que te agotás, llega un punto que te agotás, entonces tratamos de hacer de 8 de la mañana a 8 de la noche, y de 8 de la noche a 8 de la mañana, este otro médico, y después se intercalan. ¿Eso queda a disposición del médico, de los médicos que se reincorporan? Sí, sí, eso es una disposición interna, digamos, porque la verdad que ayuda bastante, porque vos decís, bueno, de 8, vos decís a las 8 de la noche, ya está, y ya viene otro médico, entonces, pues la verdad que es bastante sumado a eso, que estamos todos de guardia también, por si hay derivaciones con el médico. Nos llaman, hay una derivación con el médico, bueno, nos subimos a la ambulancia, salimos, me incluyo, porque yo también me subo a la ambulancia, si es necesario. Y bueno, y con respecto a los médicos de los centros de salud, como tenemos poca cantidad de médicos, ¿qué pasa? El centro de salud que va el médico, por ejemplo, Denas, es uno de los médicos que va al centro de salud, si ese día está de guardia, ese día, ese centro de salud que él va, no va a estar. Por eso es lo que yo siempre pido a la población en general, que se acerque a su centro de salud, que ellos ya tienen el calendario, que es decir, tal día el doctor está de guardia, y ese día no va a estar, que ahí pueden ir, o al hospital, o a otro centro de salud. Gracias, Julio.